9 con 8, Humberto, buenos días. Hola, Ciro, buenos días. Se dieron a conocer cifras, hace unos momentos, las cifras sobre incidencia delictiva y en particular, donde hemos puesto nosotros el acento desde hace muchos, muchos, muchos años, casi 20 años, en la cifra de homicidios, homicidios y feminicidios, Humberto, ¿qué tenemos? Sí, se dan a conocer que durante, buenos días, perdón, Ciro, 2.304 homicidios dolosos durante febrero, 29 días, se hace la omisión de que tiene menos con respecto que de enero, para hacer, para simular una disminución, se tienen 59 feminicidios, uno más que con respecto de enero, pero más que meternos en el análisis de los números, yo creo que vale la pena hacer un corte con respecto de lo que va del sexenio en su declive temporal, pero también me parece que con respecto a la frase que tú planteaste en la entrevista que le hiciste a Andrés Manuel, cuando él era ya el candidato ganador. 10 días antes de que asumiera el cargo. El presidente electo, sin seguridad no habrá transformación, y tenemos que el acumulado durante los 1.916 días medidos, es decir, del 1 de febrero de 2018 al 29 de febrero de 2024, en que han transcurrido 1.916 días, han sido asesinadas, de acuerdo con los datos combinados de Inegi, que son por mucho los más confiables y los disponibles del secretariado ejecutivo, 180 mil 753 personas asesinadas. 180 mil 753. En las cifras oficiales, llamémoslo. Cifras oficiales. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Bueno, son tantas como la suma del total de los 12 años gobernados por Felipe Calderón y Vicente Fox. Durante el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa fueron asesinadas 120 mil 341. 120 mil 341 y nos jalábamos los pelos. O sea, decíamos... Es una barbaridad. Es una estupidez. Es una guerra. O sea, era una idiotez. O sea, corrimos a votar en contra de Felipe Calderón y de su proyecto, decíamos, esto no puede ser. No puede ser. O sea, el terrible sexenio de Felipe Calderón. El problema con quienes ahora piden votar en contra de este sexenio por la violencia es porque nos queda el recuerdo de los años violentos de Felipe Calderón y nosotros decíamos, no puede ser esto. Y mucha gente se fue a votar por Peña Nieto, que tuvo 156 mil, 156 mil 385. Bueno, en este momento y todavía quedándole dos meses y pico al gobierno... No, 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 seis. Al gobierno de Felipe, de Andrés Manuel. Siete meses. Bueno, haciendo una proyección, ya veremos todo lo que le sobra, pero para terminar la idea anterior... Vámonos con la frialdad de las cifras hoy, más que con las proyecciones. Sí, decía el ministro Salívar. Calderón, 120 mil 341. Vicente Fox, 60 mil 303. 60 mil 303. Entonces, combinados los gobiernos panistas, que lo hicieron muy mal, y por eso la gente no quiere volver a votar por ellos, por eso el 24% de ventaja que tiene una morenista sobre una panista, a mí me parece que esa es la explicación fundamental, el mal sabor de boca que nos dejaron los malos gobiernos panistas, suman 180 mil 644. Pero aún sin terminar la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues ya tenemos que hay una diferencia de algunos cientos, de un poco más de 100 personas, pero ya está corriendo marzo, todavía le va a faltar abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Siete meses. Todavía le faltan esos siete meses. El promedio diario de homicidios durante el gobierno de Andrés Manuel, que repito, son mil 916 días los que tenemos estadísticamente medidos, es de 94. 94 personas han sido asesinadas durante cada día que ha gobernado un presidente que dijo que su sola presencia haría que disminuiría la violencia. Él dijo, yo llegaré y le pediré a los abuelitos y a los papás y a las mamás que le bajen, como si fuese un asunto de que la conciliación y la pacificación en México se disminuirían y no solo tenemos más asesinatos. Tenemos un problema de extorsión que ha desplazado al narcotráfico como primer problema. Dentro del narcotráfico tenemos un problema de consumo de metanfetaminas. Tenemos un problema peor de desapariciones y de persecución a las madres, a las pobres madres que andan buscando un hueso, el hueso que fue de un ser humano al que le dieron teta con el amor que solo una madre puede dar. Bueno, a esas mujeres hay una parada allá afuera de Palazzo diciendo, señor López Obrador, escúcheme, y ahí está el señor que no lo puede escuchar. Con esa falta de humanismo, 94 asesinatos cometidos cada día. Durante los 2.190 días que gobernó Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas en promedio 71 personas. Durante cada uno de los 2.191 días que gobernó Felipe Calderón y Nojosa, fueron asesinadas 55. Durante cada uno de los días que gobernó Vicente Fox, fueron asesinadas 28, 28, Ciro. O sea, si nos ponemos a decir quién gobernó mejor el país, al menos en términos de violencia, de violencia absoluta, la que hace que una persona que por su voluntad vaya y le quite la vida a otra, pues sin duda Vicente Fox, y mira qué triste decirlo, porque a mí me parece que el gobierno de Fox fue horrendo, fue horrendo. O sea, prevaleció la corrupción y etcétera. Pero para concentrarnos con el tema de la violencia. Durante el gobierno de Fox fueron asesinadas 28 personas cada día. Con el gobierno de Andrés Manuel 94. Con el de Cedillo, con el de Fox tuvimos en el periodo que estoy midiendo y que permite hacerlo de manera válida, comparada porque son datos del Inegi, y el Inegi es el indicador más útil, de hecho, de Inegi con respecto a datos de mortandad, incluidos los de homicidio, son los que se dan a la Organización Mundial de la Salud para entender en términos epidemiológicos cómo se comporta la salud pública mexicana. O sea, no es que Rosicela, gracias a Dios, no es Rosicela, quien le dice a la Organización Mundial de la Salud cómo estamos los mexicanos, imagínate. No, son matemáticos, epidemiólogos, los que le dicen, desde la composición de los datos que estoy dando en este momento, a la Organización Mundial de la Salud. Con Vicente Fox Quesada, 28 mexicanos asesinados cada día. Que eran muchísimos. No, era horrendo, ya empezábamos con el asunto. Con Ernesto Cedillo, eran 37, y con Ernesto Cedillo ya teníamos problemas de violencia. O sea, cuando viene aquí el señor Ibarra y dice que el asunto empezó en 2006, es una desmemoria malintencionada, de mala fe, que apela a que todos los mexicanos somos algo tontos, porque ya teníamos en el gobierno de Cedillo problemas. Teníamos a Jesús Gutiérrez Rebollo, tuvimos el asunto de la deserción de los Zetas, de las fuerzas... No, 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 problemas muy graves de seguridad en aquel sexenio. Y con Salinas de Gortari tuvimos un promedio como de 43. Como de 43. A ver, vamos a regresar a Calderón. Calderón, 55... Sí, señor, 55. Homicidios diarios en cada uno de los días de su gobierno. Esa cifra se fue a un total terrible con Ernesto Peña Nieto, 71... Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, 71 homicidios diarios. Por supuesto que a Felipe Calderón le brinca. Él tiene en... Se duplica. En 2007 tiene 8,867 homicidios y en 2011 tiene 27,000. Por supuesto que lo hizo muy mal Felipe Calderón. 55 diarios. Sí, señor. Con Peña Nieto sube a 71 y con López Obrador, y faltan siete meses, el promedio de homicidios diarios es 94. Ahora, estamos hablando únicamente de los homicidios conocidos, a los que un médico legista les pasó el bisturí y en un documento dijo sí, homicidio. Hay una causa intencionada de muerte sobre este cadáver que yo estoy reconociendo. Aquí no están los del Culiacanazo del 2022 que no se registraron, los de la matanza de Guerrero o de hace tres semanas. De las N matanzas de Guerrero porque sabemos que hay subregistro en la de los gallos de Petatlán, en la de Buenavista, en la de etcétera, etcétera. Sí, señor. No existen esos. Sí existe una manera y al parecer ya están cometiendo lamentablemente ese error. ¿Recuerdas cuando al inicio de este gobierno en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum misma se quejó de que había un subregistro intencional de la administración de Miguel Ángel Mancera por decir que eran menos muertos de los que en realidad eran y por eso tenían un discreto rebote? Y ahora ella dice es imposible esconder muertos. No. Si es posible, si se tiene el control del Ministerio Público y se tiene el control del Servicio Médico Forense y se tiene el control de las Secretarías de Salud. Bueno, pues el horror de esto, Ciro, en conclusiones de que 94 asesinatos diarios es una carnicería llamada México. México se escribe con M con M de miedo. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro. Gracias. Nos vamos a pausa. 94 personas asesinadas en cada uno de los 1.916 días de gobierno. El observador promedio. La frialdad de los datos. 94. Cifras oficiales.